No estoy dispuesto a llegar a ningún acuerdo. Yo no te he llamado para hablar de mis intereses personales. Entre otras cosas porque los manejo muy bien sola. Y a mí nadie me financia nada, ¿queda claro? ¿Entonces a qué se debe tanta urgencia? A que tienes que connotar la verdad. El motivo por el cual tu padre se encuentra en esta desgraciada situación. Sí, ya lo sé. Pero no has soportado la vergüenza de que se descubriera vuestro lío. Así que no me hace falta que tú lo reconozcas ahora. Y menos que me vengas con el cuento de que realmente estabais enamorado. Rodrigo, no te he convocado para hablar de mis sentimientos. Si te he hecho venir es porque tu padre ha estado a punto de morir. Y solo hay un culpable de ello. Y no eres tú, claro. Rafael Serrano. Él es el culpable. ¿Por qué te crees que tu padre le cedió el 50% de la fábrica? Porque encontró al hijo de mi hermana. ¿No? No, no, Rodrigo. Me parece mentira que tú te hayas tragado eso de la cesión, así, sin más. Tu padre hizo aquello por evitar males mayores. Rafael llevaba años extorsionándole. Sometiéndole a un horrible chantaje. ¿Un chantaje? ¿Y por qué? Volvemos al principio. Para que mi madre no descubriese vuestro lío. Y dale con la cantinela. Mira, tu padre y yo somos amigos. Nos hemos visto de vez en cuando. No hay para más, Rodrigo. Claro. ¿Y por qué lo chantajeaba? ¿Qué ha hecho mi padre tan malo que no se pueda saber? Tu padre... ...supo desde el principio que tu sobrino no había muerto. Antes incluso de que obligáreis a Andrea a ir a aquel convento al final de la guerra. ¿Comprendes? Mi padre lo sabía. Ten cuidado, Paloma. No empiores las cosas más de lo que están. Lo hizo por lo que creyó que era el bien de Andrea. Sin su hijo supuestamente podría rehacer mejor su vida, como de hecho así fue, casándose con Mario. Bueno, ya está bien de jueguecitos, Rodrigo. Exacto. Ya está bien de jueguecitos y de tanta negociación. Como decía José Antonio, con la gentuza solo vale la dialéctica de los puños y las pistolas. Pero bueno, ¿a ti esa herida de la cabeza te ha dejado medio tonto o qué te pasa? ¿Tú sabes con quién estás hablando? ¿De dónde te quedaste? ¿En el día en que tu padre me arrebató lo que era mío? Lo que era tuyo, ¿me estás diciendo? Sí, sí. La mitad de este negocio era de lo serrano. Que tu padre dilápido. Si se hubiera comportado como un hombre, si hubiera dominado su vicio por el juego y la botella, tal vez no habría perdido la mitad de la fábrica. Qué razón tienes, Rodrigo. Yo no lo habría dicho mejor. Pero ahora que se aplique el cuento tu padre, si no se hubiese aprovechado de la debilidad de su socio, si no hubiese sido un adúltero, ambicioso, y un padre cruel e inhumano, capaz de repudiar a su propio nieto... ¡Cállate, Rafael! Si me hubiese tratado con el respeto que me merezco, yo, que solamente quería ser gerente de la fábrica, le habría perdonado. ¿Perdonar? ¿Qué tienes tú que perdonar a un Robles? Tú deberías besar el suelo por el que pisamos. Eso era antes, chaval. A partir de ahora va a ser al revés. Así que vete preparando. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Mia, speak with Charles. ¿Qué? Agua, por favor. Dios mío. Tengo algo para Charles, es muy importante. No lo entiendo. ¿Qué es Charles? ¿Quién es Charles? Díganlo a Charles. Pero, por favor, no lo entiendo. ¿Qué quiere? Escucha, está herido. Necesita que le vea un médico. Tengo que ir. Dos personas. Díganlo a Charles, por favor. ¿Quién es usted, por favor? Antonio. Antonio, soy Andrea. ¿Y el Polizist? El es en la lista. Él está en el segundo stop. ¿El segundo stop? ¿Ey el polizist? ¿Qué es lo que hay que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué desea? Antonio. Antonio, ¿qué estás haciendo? La pipa, Andrea. Dame la pipa. ¿La pipa? Pero si me dijiste que... No podía hablarlo por teléfono. Ah, entonces yo tenía razón. ¿Esto tiene que ver con tu trabajo? No hay tiempo para explicaciones, Andrea. Por favor, dame la pipa. El hombre que me la dio tampoco me dio ninguna explicación. Estaba herido. Y si no la tiene un médico, podría morir. Si le han detenido los alemones, quizás y a lo mejor. Esto es... Esto es lo que hay que darle a Charles. ¿Qué es eso? Nada, unas fotografías. No te preocupes, que me lo llevo y no te molesto más. No. ¿No qué? No. Que yo quiero ayudar. Gracias, Andrea, pero no... Ándel, por favor, no te burles. Mira, yo ya estoy metida en esto. Y yo creo que nunca has tenido motivos para dudar de mí. Quiero saber qué son esas fotografías. Escúchame. El tipo que ha venido esta mañana... Ese hombre tenía un tatuaje en la muñeca. Unos números. ¿Lo has visto? ¿Qué es? Echa un vistazo. Dios santo, ¿pero qué es todo esto? Campos de concentración nazis. Así es como tratan a los prisioneros de guerra. Pero esto tiene que ser ilegal. Son las razas superiores, ¿no lo sabías? Esa es su legalidad. Todo esto es muy peligroso. Deberíamos irnos. El estudio está vigilado. De acuerdo. Un par de cosas. Cuando salgas procura mostrar normalidad. Y sobre todo no mires al coche que hay aparcado enfrente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Los alemanes no pueden sospechar de ti y tampoco les conviene llamar la atención. Así que no se van a arriesgar a pararte, pero ten cuidado, Andrea, porque te van a estar vigilando. Muy bien, de acuerdo. Si te notas nervioso, ocupas las manos con algo. ¿Tienes una agenda, una libreta o algo así? Sí, sí, tengo una agenda aquí en el bolso. Fingir consultándola. Y camina como si fueras con prisa. Lo más sospechoso del mundo es fingir que no haces nada. Muy bien. Creo que ya lo tengo todo. ¿Y tú no bajas conmigo? Los disfraces están bien para una vez. Saldré por la azotea. Muy bien. Bueno. Espera, espera. Pero tú crees que hace falta tanto. Mal vale ser precavido, ¿no? Muy bien. ¿Y el microfilmado ese está bien escondido? Es el último sitio en el que mirarían. Bien. Bueno. Sí. Date prisa, Andrea. Date prisa. También me ha aficionado a la fotografía. ¿Paisajes, retratos? Campos. Ah, comprendo. ¿Qué hacías en el estudio? Os dije que ese lugar estaba quemado. Yo no estaba allí. Me avisó a Andrea. Me dio a pensar que tenía que ver algo conmigo. ¿Por qué pensaba eso? No te preocupes por ella. Andrea nunca me traicionaría. Su marido es de una familia muy conservadora. Se dejaría el cuello por luchar contra el fascismo. Puede estar tranquilo. Oye, ¿y si el piso estaba quemado, por qué acudió a aquella gente? Venía directamente de Alemania. Seguramente no pudo recibir las últimas instrucciones. ¿Sabes si tenía un tatuaje? Los números en la muñeca. Lo vi a Andrea. Observadora. Está muy feo, Paloma. Ir por ahí dando el chivatazo. Quítame las manos de encima. A mí el que me la hace, me la paga. ¿De qué coño estás hablando? No lo sabes, ¿verdad? No, no lo sé. No te preocupes que te voy a explicar ahora mismo. ¿Qué haces? Que te calles. Esto es un registro policial. Este bar queda clausurado hasta nueva orden. ¿Qué estás haciendo, Rafael? Avelino, puedes marcharte. Has terminado tu jornada por hoy. Sabes perfectamente que ya no estoy con el estraperlo. No tienes nada contra mí. Ni falta que me hace. Paco, controla la puerta. No me interesan tus negocios, Paloma. Ni tus chanchullos, ni nada. Esta noche, lo único que me interesa de este garito eres tú. Pues estás fresco si piensas que yo me voy a poner... ¡Que te calles! Ya se ha hablado bastante. Ya le dijiste a Rodrigo Robles todo lo que tenía que decirle. Espero que te divirtieras haciéndolo. Porque ahora el que me voy a divertir soy yo. ¡Quieto, Rafael! No te acerques. ¿Lo has visto? Resistencia a la autoridad. ¡Detérenla! ¿Pero qué? Tranquila. ¡Pero yo oscuro! ¡Me oscuro! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No. Gracias por ver el video.